Nada, como todos saben, es un ir allá a jugar allá contra ellos, es un partido duro, ¿no? Creo que, bueno, acá los chicos van con todas las ganas para hacer la cosa bien allá, ¿no? Y así, ¿no? Traer cosas más los tres puntos que vimos. Sí, sí, ahorita solamente hay cosas más nos queda ir allá a hacer un buen fútbol, y bueno, si no se puede traer cosas más los tres puntos, en que sea un punto, ¿no? Para, en que sea, estar ahí cerca, ¿no? De los puestos, ¿no? En que sea para ir a una Copa Sudamericana, algo, ¿no? No, sí, 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 nosotros estamos pensando, pensando en eso, ¿no? Ahora solamente nos queda hacer las cosas bien, y bueno, a ver cosas más lo que salgan a fin de año.